No los conoció, ¿no? ¿Qué dijo mi cifre? No, no, pero no, hasta hace tantos años. No, lo que pasa es que yo te dije, yo tenía el tema de la tanguería y... Esto es una tanguería, una tanguería de solos y solas. Entonces sabéis lo que es el Café Concert. No, no, pero Café Concert no iba. Había muchos lugares bailables de gente grande, muchos. Y ahora no hay. No, no hay. Todos los... Después de lo de Cromañón, no hubo más casi de linchas. Había mucho... ¿Cómo era la mente? Cuénteme que me hizo reír tanto. Y toda la gente grande, toda la gente 40 años hasta que podían caminar. O sea que entraban algunas con un bastoncito, cada una entraba, pero bueno, mientras podían entrar, la dejábamos. ¿Y cabeceaban para invitar? Sí, todo el cabezazo. Sí, sí, ahí hubiera andado bien, hubiera sacado varios nueve. Pues estaban todos los cabezazos. Y lo lindo, cuando la mujer lo estaba mirando y la mujer por ahí quería sacarle y le empezaba a cabecear. Y la mujer por ahí lo estaba mirando y cuando el tipo lo cabeceaba, viste que miran para allá para no bailarle. Y luego veía que el tipo empezaba... Ajá. O sea, como que le daba vergüenza. O sea, pero los hombres son muy vergonzosos. ¿Dónde estaba su bolilla? En Palermo, Búlnes y Soler. Ajá. Y de costado igual, ¿eh? Con eso y todo. Aunque después en cuanto a hacer la rabalera, que tiraba el faso, porque antes se fumaba ahí, ¿verdad? Y lo tira, lo pisaba, ¿viste? Y en el tango, ahí iban a bailar los cuatro tanquitos. Después la música movida, no daban más y te hacían señas a la cabina que paren porque se ponían. ¿Viste? Le metíamos palo y palo y palo, ¿viste? Pero lindo, es muy lindo. Te digo que... ¿Cómo se llamaba local? Buenos Aires hoy. Ah, Buenos Aires hoy. Sí, un ambiente muy lindo. ¿Ah, sí? Muy lindo. ¿Familiar? Sí, sí. O sea, venían solas, solas. Hay mucha gente sola. No hay más, no hay más. No, creo que por ahí veo los avisos que dices. Para gente grande y poquitos. Ay, ay. Dígame, Ricardo, ¿y qué le pasa a Güero, Alcún? Tiene una lesión, ¿no? Para mí, yo creo que ni él ni Higuaín llegaron como nosotros queríamos. O sea, las lesiones lo perjudicaron. Bueno, la lesión de Higuaín no fue fácil. Cuando le traban la pelota, es una lesión bastante difícil. Y Alcún estuvo sin jugar en Europa también. Anoche lo conocí al chiquito. Benja se llama, ¿no? Ay, qué lindo. Sí, porque fui a un casamiento y estaba Claudia Villafañe, ex Maradona. Y entonces, era muy, había mucha penumbra en el lugar, en el Hilton era. Así que no se veía bien. Entonces me dice, ¿no me reconoce? No, no, no. Tenía una luz de frente y yo no la veía bien. Tengo buenos ojos, buena vista. Gracias al doctor Nava. Y me dice, soy Claudia Villafañe. Ay, este es Benja, Benjamín Agüero. Y el chiquito estaba con la computadora ahí. Qué inteligente. Qué divino. Qué divino. ¿No lo viste pateando? Son graves. No, no, no. ¿No viste en un video con nosotros pateando? No. Ah, no, sí, sí, vi con el padre hace mucho. Sí, sí. Sí, 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 vi con el papá. Bueno, pero eso se nace, ¿eh? Sí, sí. Cuando los chiquitos... O se hereda, se hereda. Es congelo. Sí, sí, sí. Ese algo... Bueno, te digo más... Y yo que lo comente esto en la mesa, pero... Ay, ¿por qué vomita Messi? ¿A dónde? Yo creo que una de las cosas que tuvo... Siempre en la cancha, sí, sí. Viste que hubo... Mucha presión. Yo te digo en detalle. Es frío comentario esto en la mesa, pero bueno. No, pero nosotros estamos... Perdón, disculpen, disculpen. Yo te digo mi maná de ver cómo veo de afuera. Fíjate que los dos partidos anteriores, él tuvo sus problemas y fíjate el rendimiento que tuvo. No sé si tiene algo que ver o no. Fíjate qué. Fíjate qué. Los dos partidos anteriores tuvo ese problema que vos decís, que la cámara lo vio, lo enfocó y se vio eso. Fíjate que el tercer partido este que jugó, a pesar de jugar menos tiempo, en ningún momento la cámara lo enfocó teniendo ese problema. Y medianamente ya fue el jugador que nosotros necesitamos. Ah, sí, sí. Fue completamente diferente, pero Dios quiera que no sea nada, ¿no? Porque es difícil no saber qué tiene. Le han hecho todos los estudios. Presión, presión para mí. No, no, no. Es feo lo que voy a comentar, pero dice que es agua lo que comenta, que es agua. Mili, debe ser del estómago. ¿Se pondrá nervioso? Bueno, pero no es normal. ¿Cómo se supone que sea agua? Para mí sí. Yo te digo algo, él antes... Y se lo ve, a veces lo han tomado, se lo ve en el momento. Él ha tenido problemas de raquitismo, de alimentación. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, el tema es eso cuando era chiquito se le dieron... Y por eso lo llevaron a España y lo trataron a... Yo te digo, el jugador come cuatro horas antes. En los partidos nosotros ahora concentramos. Si jugamos, por ejemplo, a las tres de la tarde, comemos a las once. Entonces, si jugamos a las cinco de la tarde, comemos a la una. Yo creo que para mí, Leonel, no debe comer mucho, debe comer poquito para poder responder a las expectativas más de un mundial. A mí me encanta su modestia, su humildad. Es extraordinario, porque otro estaría ahí. Sería inaguantable. La humildad de los grandes. La humildad de los grandes, sí, sí, sí. Realmente es extraordinario. ¿Y relaciones sexuales se pueden tener antes de...? ¡Ay, qué linda! Yo personalmente te digo... Yo sabía que le iba a gustar el tema. Yo sabía que le iba a gustar el tema. Yo como técnico, un mundial dura 20 días. ¿Vos qué aconsejas? ¿Que no? No sé nada. Estar entrenando. Es un mes para un mundial, nada más. Diego tuvo a un técnico que les pedía que tengan relaciones sexuales la noche anterior en España, argentino, Lillo. ¿Cómo se llamaba? Lillo, en Salamanca. Algunos dicen que sí. Y él no concentraban, iban directamente a la mañana a las 4 horas antes. ¿Ah, no concentraban? No concentraban, iban las 4 horas antes que dice él. Yo tengo una pregunta. Ayer compiste el correo Chile-Brasil. Ahora juegan en la octava de final. Sí. ¿A vos te parece que estaban para hacer... Yo te cuento lo que él decía. Estaban acalambrados hasta las orejas. Pedían la camilla cada dos minutos, todos vendados los jugadores, llenados calambres. Por eso, porque no tenía. Ah, bueno, se puede ser... No, tenía que la concentración, te digo la teoría de Lillo, que la concentración era para los solteros, que eran los que a la noche podían irse de juerga, acostarse a las 5 de la mañana, encontrar una Vicky Zipolitaki despampanante. ¿Y cómo hacen las piezas? Que con la mujer no es lo mismo que con Vicky Zipolitaki, seamos honestos. Piricáse con las piezas. Vicky te deja muerto. No, pero Vicky no es de una sola noche. Ya sé, es una forma de comparar. No hay comparación. Mira la hermana, mira. Mira cómo la despierta. No, no, no. Pero por eso no despierta, eso entonces le ayuda. No, pero es totalmente diferente. O sea, el tema del Mundial, yo lo veo de esa manera. Bilardo me parece que dice que sí, que pueden tener relación sexual. Bilardo, Bilardo te aparecía a la mañana, a las 4 de la mañana, te golpeaba la puerta y te decía las marcas que tenías que tener. ¿Quién te va a dejar salir? Hace años la delantera de River, que era José María Moreno y quien, Di Stefano, estaba Lustó, Di Stefano. Pero se iban de juerga hasta las 6 de la mañana, 7. Después se iban directamente a jugar. Y eran campeones, goleadores. Moreno, Moreno era un hombre de la noche. Pero ¿sabes cuál era? La delantera de River, ¿eh? Una delantera maravillosa. ¿Sabes cuál es la diferencia de esa época? Que los rivales hacían lo mismo que Lustó, que Moreno. Ah, sí. Se encontraban todos en la misma joda. Entonces, cuando después aparecían en la cancha, tenían 6 a 6, 7 a 7, era lo mismo. Se trataban a los dos. Y viste cuando decían, no, antes se comía fideos, antes era la cancha. Los rivales también. Y hoy los demás equipos hacen lo mismo casi. Entonces, el cuidado es otro. Y aparte el fútbol es mucho más exigente. Ahora, fíjate cuántos lastimados hay, cuántas roturas de ligamentos hay, cosas que antes no había. Sí, es cierto. Porque es mucho más, el esfuerzo físico es mucho más grande. ¿Viste los físicos de los jugadores ahora? Sí. Hacía una cosa. ¿Viste cuando ves los partidos? Que ves los partidos que te ponen, viste, en expediente de fútbol, que vos ves los partidos de antes. Yo doy el correr y la copa un poquito. ¿Viste el físico de los jugadores de ahora a los jugadores de antes? Sí. Esto es como los pantaloncitos. ¿Viste que lo usaban por acá arriba? Sí. Y ahora lo usan por la rodilla. Cambió todo. Vos los jugadores los ves cuando se están cambiando y les sale el músculo hasta acá. Todo es más exigente. Antes una pesa no la levantabas nunca. Y ahora tenés dos días de pesa. Los chilenos eran más chiquitos que los brasileños. Más bajitos. Más bajitos, sí. Más bajitos, sí. Y bueno, eligió otro tipo de jugadores. El técnico a veces quiere otro esquema y para a uno le gusta más grande. O sea, si en Alemania buscaba chiquito, le va a costar. Son todos gorilas. Es imposible. ¿Cómo haces para buscar chiquito? Decime, Ricardo, ¿y cómo se organiza un partido? Vos le decís, tenés que atacar por este lado. Bueno, cada jugador tiene su marca, ¿no? Mayormente cuando vos das una chala técnica de un partido, vos lo primero que haces es, en la previa al partido, vos ya sabés cuánta quién vas a jugar. Ejemplo, te toca jugar con River. Entendiendo que, bueno, vos tenés que saber las características de River. Cómo juega cada jugador, entonces vos sos tu jugador y empiezas a explicar. Si Mercado va al ataque, si Banjioni va al ataque, por dónde lo podés atacar, dónde le puede dar más al rival. ¿Cuál es el goleador? ¿Cuál es? No, no, no. Hay un goleador, el que está en el centro. Sí, pero esos son los delanteros. Esos son los delanteros. O sea, depende, hay equipos que por ahí... ¿Qué número sería? 9. 9. 10. Ah, en este caso, vamos a la selección argentina. Un ejemplo, por ahí vos cuando le haces una chala técnica, vos medianamente le decís a Messi donde cree que se mueva. Por ejemplo, si va contra Brasil y qué sé yo, y el marcador de punta derecho se va a todos los tiros de ataque, le busca la espalda al marcador de punta derecho para comerle la espalda, que al 2 le cuesta salir más para la derecha que para la izquierda, le va buscando la vuelta. Este le comió el hombro. Sí. Bueno, sí, sí. ¿Le faltaba sal? Se ve, se ve. Y el juguelo, el italiano era, no me acuerdo el apellido. Sí, que le dejó los diles marcados. Sí, se agarró así, casi lloraba el hombre, se agarró el hombro. Igual hay una de las tres imágenes que tiene lamentablemente Suárez, hay una que lo muestran que cuando lo agarra un jugador, le agarra el brazo y una pata de pollo. El psicólogo en la radio dijo que era demostración de poder eso, psicológicamente hablando de la patología, que es como que necesita sentirse más que el otro. No, pero es una patología, es una patología. Sí, patológicamente demostración de poder. Es una lástima porque es un jugador impresionante. Único. Un jugador impresionante. Ah, se llama Cheline, ahí está. Pero por ahí se puede tratar. Pienso que se puede tratar. Una lástima por eso, pero bueno, uno le hace eso y después le mostras un video y le marca las cosas. Lo que fue la llegada de Suárez al Uruguay, hasta el presidente. El presidente, pues sí, Pepe. Sí, pero se habló donde lejos. Llegó a las 5 de la mañana. Ah, ¿eh? ¿Eh? ¿Por las dudas? No, yo revisaría el balcón con sus dos chicos. Un mozalek. Una lástima, una lástima por su gran cuadro. Un chico muy humildera, ¿no? Sí, sí, lamentablemente le pasa eso, que habrá que tratarlo, ¿no?